Una vez finalizado el recorrido de este circuito, es aconsejable dedicar 10 minutos para realizar estiramientos. Los estiramientos favorecen la circulación sanguínea, reducen la tensión muscular y aumentan la flexibilidad. Apoyado contra una pared sobre los antebrazos, una pierna estirada y la otra flexionada, adelantada y apoyada en el suelo. Flexionar los brazos, manteniendo los pies apoyados en el suelo, inclinándose hacia la pared. Para estirar los cuadriceps y la rodilla, nos sujetaremos la parte posterior de un pie con la mano, tirando de él lentamente hacia las nalgas. Partimos de una posición erguida, flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies, podemos flexionar ligeramente las rodillas. Sentados con las piernas flexionadas, los pies unidos por las plantas, nos cogemos los pies y mantenemos la espalda recta. Sentados con una pierna estirada y la otra flexionada con la planta del pie tocando el muslo, nos echamos hacia adelante, cogiéndonos el tobillo. Tumbados con los brazos detrás de la cabeza, apoyamos una pierna sobre la rodilla de la pierna contraria, hasta notar tensión en la zona lumbar y en el glúteo. Gracias. Gracias.